¿Sabían que una vez el diablo vino a bailar en esa torre? Estoy en la ciudad de Baños y cuenta la leyenda que entre los años 80 y 90 esa torre era una discoteca. Una noche cualquiera venía la gente a bailar, a disfrutar y apareció un muchacho bien vestido, muy guapo. Todas las chicas querían bailar con él y todas estaban bailando con él. Cuando hubo un momento de la noche cuando el DJ pone la famosa canción de La Cabra, La Cabra. Y mientras iba bailando, bailando, de sus bastas, sus piernas empezaron a convertirse en patas, en patas de cabra. Salía su cola y poco a poco todo él se transformó en su verdadera forma, la del diablo. Toda la gente muy asustada salió corriendo sin querer volver. Hay algunos que se cuenta que se lanzaron y esa es la leyenda de la torre de Baños.